Para empezar el día Buenos días, jueves 3 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los jóvenes mexicanos a sumarse a la Guardia Nacional, pues ante el problema de inseguridad que vive el país, es necesario reclutar en un periodo de 3 a 4 años a 50.000 elementos. En respuesta a la postura del EZLN de boicotar el proyecto del Tren Maya en su paso por Chiapas, López Obrador reiteró que no caerá en provocaciones. En medio de violentas protestas al exterior del recinto, Arturo Saldívar fue nombrado ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comprometió a defender la autonomía del máximo tribunal del país y pidió superar los enfrentamientos con los poderes del Ejecutivo y Legislativo ante la iniciativa de bajar los sueldos de jueces y magistrados. Grandes daños en campos de cultivo generaron las copiosas nevadas en el estado de Sonora. Dos tormentas invernales aunado a un frío extremo provocaron que miles de cultivos se perdieran principalmente en siembras de ajo y espárragos en la sierra y norte de la entidad, así como hortalizas y legumbres en los valles del Yaqui y Mayo, al sur de la entidad. Se realizó el sepelio de la pequeña de nueve años, ultrajada y asesinada en la colonia Poder Popular, en el municipio de Valle de Chalco, el pasado 31 de diciembre. Un rumor de que el presunto homicida se escondía en una casa de la zona provocó tensión y movilización entre los habitantes, quienes lo buscaron durante horas con la intención de lincharlo, sin lograr capturarlo. Sin acuerdos concluyó en la Casa Blanca la reunión de los líderes del Congreso con el presidente Donald Trump, por lo que continuará el paro parcial del gobierno, que este jueves cumple 13 días paralizado. Trump exige 5 mil millones de dólares para levantar el muro fronterizo y el Congreso, que aún tiene mayoría republicana, no se pone de acuerdo en ese punto. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. ¡Gracias!